No, 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 no. No, 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 no. La forma tenía que estar, no es tan exigente como es actualmente, porque actualmente ya la forma es para competencia, para eventos, pero el carácter tenía que tener forma, y eso también voy a tocar un poco ahí. La cabeza, sonríe, 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 mande la cama. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ni siquiera lidiar para qué lo están haciendo. Y yo les digo, manteones panamericanos, que yo he tenido la oportunidad de realizar el chikong, hacer el trabajo de chikong, no tenían ni idea a veces de que algunas partes de los chikong no sabían para qué se vean. ¿Comprenden? Y eso es el trabajo que hay en el chikong. Si se trata de las posiciones, como ella va con la práctica constante del chikong, fortalece las técnicas. Las posiciones, ¿por qué los competidores de 4, 5, 10 años de práctica no tienen un buen seguro? No tienen un buen concurso. La razón es que se les deja pasar. Solamente flexiona la pierna, solamente dice que el peso está acá, nada más. No. Las posiciones tienen un trabajo que se puede hacer, no necesitaría la pierna. Si yo tengo un buen curso en las técnicas, al menos la idea a los nuevos internos, si las posiciones más o menos conocen por qué lo están haciendo aquí, en las posiciones tenemos que preocuparnos porque de ahí este sistema avance para hacer arriba. Y todo eso, sumando eso, nos da una buena postura, o sea, nosotros vivimos a la parte superior del cuerpo. De ahí viene lo desplazamiento en las diferentes direcciones para acostumbrados a tener un buen balance. Si yo los desplazamientos no los hago adecuadamente, ¿no? No voy a tener un balance. No voy a conocer ni estar sin tiempo de institución. ¿Ok? O sea, no me sirve de nada. Está repitiendo, 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 repitiendo. Este tema es no solamente para darle a un a un alumno que irá por primera vez. Todos los maestros, todos los doctores tienen su recología propia. Y cuando tú con los dientes lo pueden hacer. Lo que yo estoy haciendo es esta recomendación va a hablar cuando ya es un poco y no es que ya no hay una parte. Tienen que tenerla bien hecho. Lo que se debe hacer. Es el tema. Pero después siempre en la de los test en la práctica que tú ya hablamos de una por ejemplo de una técnica individual. Como ustedes mencionaron ahí, entonces son cuástas y combinación. Pero por eso recomiendo, en el hermanito básico se debe comenzar por el estudio de la técnica individual. Si yo domino la técnica individual ya puedo llegar al segundo paso. Que es el encadenamiento de la técnica. Enseñarle a hacer dos técnicas, enseñarle a hacer tres técnicas de acuerdo al nivel de captación o al nivel que tiene el protetido. Eso nos ayuda a desarrollar después la velocidad y su ejecución. Su actitud en el momento de hacer si es que ya sé con qué parte de la mano le puede ser el bloqueo, con qué parte de la mano le puede ser atacante, con qué parte de que esto está cambiando. Entonces, al hacer eso también hay que tu calga en la forma de realizar la técnica. Y desarrolla más la habilidad que uno tiene y necesita para dar el correcto ejercicio de la mano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!